el señor respira profundo, el que baja las pulsaciones sobre el final de juego vendrá para anotar el pinto el si que sabe porque trabaja con la doctora Rosy está bajo la dirección de la doctora si, que es la que ha traído toda esta novedad de la respiración para poder bajar pulsaciones antes no hacían cuenta hasta 10 como no estaba bravo arranca con el caballo de Colombia ¡Gracias! 胃 ¡Gracias!